Hola amigos, el día de hoy decidí hacer una GTV algo diferente porque yo no soy experta en cocina, pero hace tiempo aprendí a hacer una carlota o pie de limón como ustedes lo conozcan y pues la verdad se los quería enseñar a hacer porque está súper fácil, así que acompáñenme. Los ingredientes son 5 limones, una lata grande de durandos en almíbar, una lata de lechera y otra de leche evaporada y por último dos paquetes grandes de galletas marías. Y listo, ya podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer es partir los 5 limones y exprimir el jugo en una taza y recuerden lavar los limones antes de partirlos. Para el siguiente paso tenemos que vaciar en la licuadora la lata completa de leche evaporada y también la leche condensada. Una vez que ya se licuó por un minuto, con cuidado levantaremos la tapa y en la velocidad más baja vamos a poner todo el jugo de los limones que ya exprimimos. Ahora en un recipiente vamos a separar el almíbar de los duraznos por completo. Yo me apoyé de una cuchara para poder hacerlo mejor. Y después vamos a cortar los duraznos de esta manera. Ahora en un recipiente hondo vamos a comenzar a colocar las galletas. Lo primero que tenemos que hacer es remojarla súper bien en el almíbar por unos segundos. Y ahora vamos a empezar a colocarlas de esta manera hasta que quede bien cubierto porque esta será la base de nuestro postre. El siguiente paso es vaciar sobre la base de galletas la mezcla que dejamos en la licuadora. Y ojo, debemos cuidar que quede bien cubierto. Un tip para esto es mover el molde para que la mezcla entre por completo en los espacios pequeños y así todas las galletas estén cubiertas. Para la segunda capa repetiremos los pasos. Remojamos las galletas en el almíbar y comenzamos a colocarlas en el recipiente. Para esta segunda capa a mí me gusta poner más galleta para que quede más gruesa. Y para poder rellenar los espacios que quedan es recomendable partir las galletas. Y por último ponemos la mezcla que sobraba en la licuadora de manera que quede uniforme. Como podrán ver yo me ha apoyado una cuchara para poder hacerlo mejor. Y ya por último vamos a decorar nuestro pie con el durazno de trozos que cortamos al principio. Yo lo hago en forma de círculo para que se vea más lindo. Y listo, ahora es momento de dejarlo en el congelador por 3 horas para ver el resultado final. Amigos, después de 2 horas de refrigeración así fue como quedó mi postre y pues nada más queda probarlo. Les juro quedó delicioso. Si ustedes también lo intentan quiero que me etiqueten en sus historias para que las pueda ver.